de la paz se realizaron en diferentes ciudades de Colombia para exigir que se mantenga el cese bilateral y se concrete un acuerdo final con las guerrillas de las FARC-EP. Las marchas fueron promovidas por el movimiento estudiantil universitario, organizaciones sociales, sindicatos, maestros, partidos políticos y delegados de las víctimas del conflicto armado colombiano. Las manifestaciones se hicieron en forma simultánea en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Esta es la primera manifestación después que el plebiscito del pasado domingo 2 de octubre rechazara el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC-EP en la ciudad de Cartagena. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.